Cuando todo parecía Que Dios había terminado Cuando ya todo indicaba Que estaba lista la creación A Dios le salió una sonrisa Pues aunque todo era muy bueno Aún le quedaba un pedacillo de soledad Hola, ¿qué tal queridos amigas de Mundo Católico? Ya estamos aquí una semana más reunidas Tratando de pasar un momentito entre amigas Yo ya tengo mi tacita de café lista El clima como que no nos ayuda mucho Para, bueno, pues otra cosa Sino ahora sí un rico cafecito La verdad es que el frío ya se ha dejado sentir Y bueno, pues ¿Por qué no nos disponemos ya Para pasar una hora Platicando pues de estos temas Que en algunas ocasiones No son tan fáciles de platicar En otros ambientes Y a lo mejor, bueno, pues Los podemos platicar Pero quizá no seamos tan comprendidas Sobre todo porque se tratan de temas Que pueden ayudarnos para tener Una mejor vida familiar Recuerda que me encanta estar en contacto contigo Ya sabemos cómo podemos hacerlo Pero bueno, me acompañas a recordar Las redes sociales El Twitter Arroba tipsmamacincohijos Nuestro Facebook Tips de una mamá de cinco hijos El correo electrónico Gracias a todas las personas Que se han puesto en contacto con nosotros Por medio del correo electrónico Es tipsmamacincohijos Arroba gmail.com O un mensajito a mi teléfono celular O un WhatsApp No lo olvides 5549442451 De verdad que agradezco Todas aquellas personas Que se han puesto en contacto con nosotros Conmigo en lo particular Para exponerme sus comentarios Dudas, sugerencias Y también sus problemáticas Gracias por la confianza Gracias por pensar en mí Como en alguien que puede ayudarles ¿Verdad? Entonces eso me honra Gracias de verdad, de verdad Y bueno Vámonos ahora sí Directamente a conocer El tema del día de hoy Es un tema que a nosotras como mamás Bueno, pues puede ser Bastante problemático Bastante difícil de lograr Y bueno, pues Sin más triángulos El tema es Estrés Olvídate de él De una vez Y para siempre Y díganme si no ¿Quién no está estresada En algún momento de la vida? Como mamá Como esposa En esta ciudad tan grande Y en cualquier ciudad de la República El estrés es un problema Es una situación también física ¿Verdad? Y que pues a lo mejor Es muy difícil O parece ser muy difícil De controlar Pero bueno Pues yo el día de hoy Te invito a que veas Pues estos tips ¿Verdad? Para poder vivir Una vida más tranquila Y sin estrés ¿Y cómo podemos hacerlo Si ni siquiera sabemos Qué significa estrés? ¿Qué es el estrés? Así que Nos hemos dado a la tarea De buscar un video Y bueno Pues aquí te lo vamos a presentar Donde nos explican Claramente Y de una manera Muy fácil y sencilla Lo que es el estrés ¿Me acompañas? Gracias Primero que nada Hay que saber que el estrés Es una respuesta natural Del organismo El estrés Lo tenemos Sencillamente Porque cuando Se nos presenta Un estímulo Que lo traducimos Como peligro Hay dos respuestas Que tenemos normalmente O luchamos Contra el peligro O oímos del peligro Y hay toda una respuesta Fisiológica Donde nos preparamos O para luchar O para huir De hecho Estamos cableados Para ser sanos Antes en la naturaleza Teníamos que escapar De un león Entonces había de dos O luchábamos Contra el león O los escapábamos Entonces El cuerpo se preparaba Para el estrés Se dilataban las pupilas Para que entre más luz Toda la sangre Se va hacia los brazos Y hacia las piernas Y también empezamos A metabolizar más rápido Diferentes nutrientes Para rápidamente Este Tenerlos disponibles Lo que sucede Es de que Hoy en día Esa respuesta Ya no nos funciona Tanto Porque ya no tenemos Tantos peligros Que necesitamos huir O luchar Y ya no tenemos Tantos leones O fieras alrededor Pero lo que sigue sucediendo Es de que Pensamos Que hay diferentes amenazas Que necesitamos manejarlas Con esa intensidad Y el estrés Ese tipo de estrés Está diseñado Para que sea Me estreso Y me relajo Y el cuerpo Está totalmente Adecuado A esa respuesta Me estreso mucho Porque hay una amenaza Y me relajo A ese se le llama Estrés tipo 1 El estrés tipo 2 Es cuando me estreso mucho Y casi no me relajo Me estreso mucho Y casi no me relajo Y ese es el que nos da Los infartos El cuerpo humano Está totalmente capacitado Para manejar estrés Siempre y cuando Haya relajación después Los problemas vienen Cuando pasamos Largos periodos De nuestra vida Estresados Ese es el reto Así de sencillo Eso es el estrés Y la verdad es que Nuestro ritmo de vida Actual No nos Deja mucho espacio Para no estar estresados Por eso el día de hoy Yo te quiero compartir Mis 5 tips Para bajarle Al estrés En nuestra vida Olvídate del estrés De una vez Y para siempre Porque recuerda Mamita querida Que si nosotros Estamos estresadas El ambiente De la familia De la casa En general Se estresa Y entonces Las relaciones Como que no se dan Tan fácilmente Nosotros debemos Tener bajo control El estrés Y por eso Te invito a ver Rápidamente El tip Número 1 Que es Dedícate tiempo Y en este sentido Es importante Tomarlo muy en serio Porque Desde que nos volvemos Mamás ¿Verdad? Se nos olvida Que también somos mujeres Y que tenemos necesidades Y que somos personas Que necesitan descanso Y bueno Pues Se vuelve todo un cambio Radical Nuestra vida Y La última persona En la que pensamos Es en nosotros mismos Sin darnos cuenta Que esto es un error Porque Cuando nosotros No estamos descansadas Pues nuestro carácter Cambia Y nos volvemos Más irritables Y a lo mejor Nos enojamos Más fácilmente Y a lo mejor Las palabras Que los demás Nos dicen Nos lastiman Con mayor facilidad Y esto genera Un ambiente Estresado en casa La sorpresa Es que Los bebitos Recién nacidos A lo mejor No saben qué pasa Pero sienten Nuestro estrés Y entonces Lloran Y lloran Y lloran Y lloran Y no les podemos Calmar con nada Y le buscamos Si es el pañal Y no es Y sigue llorando Le damos de comer Y tampoco Sigue llorando Le cambiamos La ropa A lo mejor El mameluco Ya no le queda Y sigue llorando Y no nos damos cuenta Que el problema Principal Somos nosotras Que estamos Estresadas Y que le estamos Transmitiendo Ese estrés Esa inseguridad Ese estado Como de estar Alerta Y el bebé No lo puede comprender Entonces Pues como no se abre Otra cosa Más que llorar Pues llora Y entonces Se vuelve Una bola De nieve Que se va Haciendo Cada vez Más grande Porque Yo me estreso Y como me estreso Estreso al bebé Y el bebé Estresado Llora Y cuando llora Yo me sigo Estresando Y entonces Esto se hace Una cadena Imparable De eventos Que estresan La vida familiar Date tiempo Esta es una Problemática grave Muy grave No estamos Acostumbradas A darnos tiempo Para nosotros Simplemente Dígame ¿A cuántas No les ha pasado Por la mente El decir No Una hora Para pasarlo Viendo este programa Pues claro que no Claro que no Yo no tengo tiempo Para eso Pero también He recibido Llamadas Y comentarios De mamás Que me han dicho Que efectivamente Se han dado Ese tiempo De sentarse A ver El programa Y tomarse Su cafecito Su tacita de café Y se han Han aprendido A darse tiempo Démonos la oportunidad Porque entonces Durante este tiempo Que dediquemos Para nosotros Podemos hacer Muchísimas cosas Que poco a poco Vamos a ir viendo Pero que nos pueden Generar Una satisfacción ¿No? Una satisfacción Un poco Que nos ayuda Ayude a relajarnos También podemos Hacer actividades Vamos Que queríamos hacer Desde hace mucho tiempo Y que a lo mejor Pues por el ritmo De la vida No lo habíamos podido hacer Y entonces Es el momento Para regalarnos Un poquito de tiempo Si tú me dices Que no tienes tiempo Porque tu bebé Está chiquito O porque tus hijos Son muchos O porque las actividades Del colegio No te lo permiten Yo te puedo decir Que entonces Tú no te quieres A ti misma Es necesario Buscar Dedicarnos Un tiempecito Para nosotras mismas Yo no te digo Que sean tres o cinco horas Pero a lo mejor Media hora Es más que suficiente Pero que sea constante Diario Busca un tiempo Para ti Diario Claro Entiendo que no va a ser De la noche a la mañana ¿Verdad? Vamos Si estamos acostumbrados A no tener tiempo Para nosotros Y correr Y correr Y correr Y ser chofer Mamá Este No sé Abogado Cocinera Enfermera Etcétera Etcétera Y todos Somos todólogas ¿Verdad? Bueno pues por supuesto Que nos va a costar Mucho trabajo Comenzar con esto Pero entonces Te invito A que lo hagamos Constantemente Diario 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 A lo mejor Empezar media hora A lo mejor Sientes que es mucho Bueno empieza con 15 minutos Salte a caminar Salte a dar la vuelta Salte No sé Busca Ver algo Date Tiempo para ti Y sé creativa Porque en muchas ocasiones Nuestro pretexto es Pues no tengo tiempo para O no tengo dinero Para gastarlo en mí Perfecto No tienes que gastar nada Busca Este tiempo para ti Y a lo mejor Lo puedes dedicar A ver el cielo A ver cómo se mueven las nubes A lo que tú quieras No es necesario que gastes No es necesario Que te salgas de tu casa Pero sí que te programes Para tener Tiempo Para ti Vámonos ahora Al segundo tip Que es Lee a diario Y en este sentido Es bien importante Porque El que lee Sigue aprendiendo Nosotros como mamás Necesitamos seguir aprendiendo Y Bueno pues Una buena forma Es con la lectura Además Si nosotros Acostumbramos A que nuestros hijos Vean que nosotros leemos Entonces estamos Educando con nuestro ejemplo Y estamos Inculcándoles a ellos Que la lectura Es un hábito Muy bueno ¿Verdad? Que podemos aprender Con él Y seguramente En poco tiempo Si nuestros hijos Nos ven que estamos leyendo Ellos también querrán leer Es un ganar Es un ganar Pero si nos vamos Un poquito más Al fondo De lo que implica Darte tiempo Para leer Bueno pues Entonces estamos Cumpliendo con el primer tip Porque entonces Buscamos ese tiempo Porque el libro Nos interesa Porque nos está Distrayendo un poco De todo lo que pasa Alrededor de nuestro De nuestra vida familiar ¿Verdad? De nuestro quehacer diario Y nos vamos a dar Ese tiempo Para leer Algo Un poquito No sé 15 minutos Media hora A diario Además de crecer Física Y espiritualmente Además Nos estamos dando Este tiempo Para que Leyendo Distrayéndonos Y dándonos Este tiempo Se vaya el estrés Vámonos ahora Al tercer tip Que es Haz ejercicio A diario Y bueno Este es un punto Que en muchas ocasiones El pretexto es No, yo no puedo Estoy enferma Me duelen las rodillas Me duele La punta del cabello Yo no hago ejercicio Me veo muy fea Estoy gorda Etcétera 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 Pero aquí la cuestión Es que hacer ejercicio No tiene que ser Dedicarte toda la mañana A hacer No sé Este Zumba Pilates Spinning Todas las nuevas Modalidades De ejercicio Y gastar una fortuna Porque también Bueno, para hacer Ese tipo de ejercicios Tienes que tener Un atuendo adecuado Y a lo mejor Los implementos Y bueno Lo que menos queremos Es gastar Pero si tú dedicas Media hora A caminar Constantemente A cierto ritmo ¿Verdad? Un ritmo Rápido O por lo menos Acelerado ¿No? No trotando Pero quizás Sí, constante 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 Y a lo mejor Te sales al patio De la casa A dar vueltas Caminando O te vas al parque De la esquina Y te das el tiempo De darle tres o cuatro Vueltas caminando Pues por supuesto Que estás haciendo Tu ejercicio diario Es muy sabido Es muy, muy sabido Que cuando tienes Un gran estrés El ejercicio Te saca La adrenalina De este estrés Y entonces Te libera Y te deja Muy relajado Como mamás También es importante Poner el ejemplo Porque nuestros hijos Claro que se dan cuenta Que cuando nos salimos A hacer ejercicio Regresamos Alivianadas Como dicen ellos ¿No? Más tranquilas Más ligeras Más pensantes Porque cuando estamos Estresados Está comprobado Que es tanta La descarga De adrenalina Que nos bloquea La capacidad De pensar Y se nos nubla El pensamiento Y entonces No vemos las cosas Con las mismas proporciones En muchas ocasiones Vemos un problema Que es de un tamaño normal Lo vemos gigante Porque lo estamos viendo Desde el punto de vista Del estrés Por lo mismo Te digo Que si nos acostumbramos Hacer ejercicio Diario Estaremos sacando Constantemente Esta adrenalina Que se va juntando Porque el estrés Genera esa adrenalina En nuestros músculos Y vamos De entrada Como lo hemos visto El estrés es necesario Es necesario Estresarte Para poder actuar En algunas situaciones Con rapidez Con prontitud Pero lo grave De lo que nos está pasando Es que el estrés Se queda Y vivimos constantemente En un estrés Porque no alcanzamos A llegar por los niños Porque el tráfico Está muy pesado Porque en el súper Hay mucha fila Porque lo que tú quieras Y mandes Todo nos genera estrés Por eso Es importante Hacernos el hábito De caminar O hacer ejercicio Constantemente A diario Y que pongamos Un horario específico Y tratemos De seguirlo También puede ser Y es muy válido Que si tenemos Pequeñitos Tenemos hijos pequeñitos Los incluyamos En esta actividad Podemos hacerlo Como lo veíamos En la imagen Que les preparé Hay sillas ahora Especiales Para adaptar A la bicicleta Carreolas Que bueno Pues ahora son Como que súper dinámicas Aerodinámicas Y podemos ir Caminando rápido Con ellas Que tienen Muchísima estabilidad Y los niños Bueno pues también Cambian de aire Salen A lo mejor Cuando están Muy pequeñitos No necesitan Hacer ejercicio Sino simplemente Respirar el aire Puro O bueno Más puro Que el que está Viciado en la casa Bueno pues ellos Con eso es más Que suficiente Para que se cansen Un poquito Se relajen Un poquito Y entonces Cuando regresas A casa Regresas a un ambiente Lleno de paz Y sin estrés Y así La vida cotidiana Puede ser Mucho más sencilla Bueno pues estos Estos han sido Nuestros primeros Tres tips La verdad Es que Pues no te estoy Diciendo grandes Novedades Pero sí Esto te lo comento Porque a mí En lo particular Me ha funcionado Esta parte del ejercicio A mí me cuesta mucho trabajo Por el marcapasos Que tengo Debe ser un ejercicio Muy cuidado Pero la caminata ¿Verdad? El caminar Constantemente Me ha caído muy bien La natación También me ha servido mucho Son ejercicios Que en muchas ocasiones Son recomendados Como terapias Para la gente Que tiene problemas En diferentes partes Del cuerpo Entonces Busquemos Darnos ese tiempo Y ojo No sentirnos culpables Porque Cuando empezamos Con este tipo De actitudes El estrés Toma parte De nuestra vida Y entonces Le abrimos Las puertas De par en par Recordemos Ya lo hemos Platicado ahorita Que si nosotros Estamos estresadas Nuestros hijos También lo estarán Vámonos ahora A hacer una Pequeñísima pausa Pero Antes Quiero recordarte Nuestras redes sociales El twitter Arroba tips Mamá 5 hijos Nuestro facebook Tips de una mamá De 5 hijos El correo electrónico Tips Mamá 5 hijos Arroba gmail Punto com Y nuestro Whatsapp O un mensajito Al teléfono celular 55 49 44 24 Por favor No le cambies Vamos a una pausa Y regresamos Con permiso Mundo Católico Construyendo la civilización Del amor Presenta ¿Te perdiste alguno De mis programas? Los puedes encontrar aquí Si te han gustado Regálame un like Y suscríbete Al canal De Mundo Católico Estás viendo Mundo Católico Construyendo la civilización del amor No le cambies En Mundo Católico Amamos la vida Y a los animales como a Terry Cuídanos a los animalitos Bye Bye Estamos aquí de regreso De esta pequeña pausa Y bueno Y bueno Recordando que estamos tratando Hablando sobre el estrés Y cómo eliminarlo De nuestra vida Pues de una vez Y para siempre La verdad es que Bueno pues Recuerdo Sobre todo cuando estaba yo De mamá De niños pequeñitos Pues era más difícil ¿Verdad? Esta parte Del estrés Y a veces me preguntaban Mis hijos Bueno mamá Y qué significa el estrés O por qué estás estresada ¿Qué es eso? Y bueno pues También me he dado cuenta Que es muy difícil Explicarle a nuestros hijos Esta parte del estrés Quizás sea más sencillo Explicarles Si sabemos Qué efectos Tiene en nuestra vida El estrés Así que te invito A que veamos este video Sobre Los efectos Del estrés En nuestra vida ¿Me acompañas? Síntomas del estrés Advertencia del estrés A continuación Mostramos algunas De las señales de advertencia Y síntomas comunes del estrés Cuantos más signos Y síntomas notas en ti mismo Más se puede hacer hincapié En la sobrecarga Los síntomas del estrés Se clasifican En síntomas cognitivos Emocionales Físicos Y conductuales Síntomas cognitivos del estrés Los problemas de memoria Incapacidad de concentrarse Juicio pobre Ver solo el lado negativo De las cosas Pensamientos ansiosos O prisas Preocupación constante Síntomas emocionales El mal humor Irritabilidad O mal genio La agitación Incapacidad para relajarse Sentirse abrumado El sentido de la soledad Y el aislamiento La depresión O la infelicidad en general Síntomas físicos Achaques Diarrea O estreñimiento Náuseas Mareos Dolor en el pecho Palpitaciones Pérdida del deseo sexual Y resfriados frecuentes Síntomas conductuales Comer más o menos Comer más o menos Dormir demasiado O muy poco Aislarse de los demás Diración O descuidar las responsabilidades El uso del alcohol Tabaco O drogas para relajarse Los hábitos nerviosos Como por ejemplo Morderse las uñas Ten en cuenta Que los signos Y síntomas del estrés También pueden ser causados Por otros problemas Médicos y psicológicos Si estás experimentando Cualquiera de los síntomas De estrés Es importante consultar A un médico Para una evaluación completa Tu médico Puede ayudarte A determinar Si tus síntomas Están relacionados Con el estrés Pues sí Este video La verdad Es que Es muy gráfico La verdad Es que a mí Me ayudó mucho Entender Quizá también Parte de lo que ya me pasa Y decir Ah claro Bueno La causa es el estrés Le voy a bajar Y también Darme cuenta Que a lo mejor Hay efectos mucho más graves Y que no nos hemos dado cuenta Yo por lo pronto No me había dado cuenta Y que la verdad Es que no me gustaría sufrir Porque Bueno pues Sí Sí valoro mi vida Valoro a mi familia Y creo que estoy dispuesta A bajarle también Al estrés Un poquito Y para eso Vamos a ver El cuarto tip Que es Escoge un programa Para ver Y en este sentido Yo no te digo Que sea la novela De moda ¿Verdad? Porque bueno También es interesante Que sea algo Que te alimente El alma El espíritu Y no Que te corrompa ¿Verdad? Entonces bueno Hay que escoger Un programa Para ver Puede ser una serie Puede ser Algún documental Puede ser No sé Ahora hay De estos Programas De tipo De concursos ¿No? Que nos pueden ayudar Un poquito A relajarnos Y olvidarnos De el estrés Cotidiano Y bueno También crecer Un poquito En la parte Intelectual Y también En la parte Espiritual Si nos Damos a la tarea De escoger De escoger De escoger Un programa Para ver Bueno Pues no Nos vamos A sentar A la televisión Prenderla Y estarle Cambia 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 ¿No? Simplemente Vamos A incluir En nuestro Horario Familiar El programa Es decir De tres A cuatro O de cuatro A cinco O el horario Que sea Ya te programas Tú para ver Este programa Esta serie Este documental Constantemente O por qué no Pensarlo Un canal En específico Y escoger Este horario Y pues lo que haya En el momento Es importante Entonces Porque además A nosotros Nos va a dar También Un sentido De orden Y de Programar También Las actividades Que se van a realizar En el tiempo Libre De esta forma Nos daremos Tiempo De descansar Si lo incluimos En el horario Es mucho más sencillo Que lo tengamos presente Y que además Nuestros hijos También se den cuenta De que en ese tiempo Vamos a dejar De ponerles Tanta atención Porque ese es Otro punto No es que los dejemos Olvidados Simplemente Vamos a sentarnos A ver Este programa De televisión Si nuestros hijos Ya están En una edad Pues que pueden Compartir con nosotros Este tipo de programas También sería importante ¿Verdad? Que también lo programáramos Junto con ellos Y pasemos Un momento En familia Por ejemplo En mi caso En nuestra familia A la mayoría Les gusta cocinar Entonces Bueno Pues hay por ahí Algunos programas De cómo cocinan Y competencias Y demás ¿Verdad? Entonces Contrarreloj Y ver Cómo van avanzando Etcétera Entonces Bueno Pues nos hemos dado A la tarea De que A mí en lo particular Esos programas Me estresan mucho Y efectivamente No logro El objetivo De evitar el estrés Pero Si me estoy dando El tiempo De verlos Con una Óptica Diferente ¿Verdad? Ahora los Intento ver Para pasar tiempo Con mi familia Y a lo mejor Ya no lo vivo Tan apasionadamente No simplemente Estoy pasando Un momento Con mi familia Esto me ha ayudado Muchísimo Porque además De pasar un tiempo Con mi familia Con mis hijitos También He logrado Vencerme Un poquito Yo Mi voluntad Y decir Lo voy a ver Y no me voy A estresar Pues es un punto También interesante ¿No? O sea Hacer consciente Que las cosas Pueden pasar De manera Acelerada De manera No sé A lo mejor Muy rápida Y Nosotros No tenemos Que estresarnos No es una condición Humana El estresarse Es una opción Que nosotros Podemos elegir O no Y si tenemos Un programa Que nos ayude A relajarnos A pasar un ratito Tranquilos Un ratito Agradable Bueno Pues se da De muchísima Muchísima Utilidad Vámonos ahora Al quinto Y último tip Que es Busca momentos De espiritualidad Y aquí Viene un punto Importantísimo Si nos dedicamos Nada más A solucionar Los problemas Del cuerpo Pues nos vamos A quedar Simplemente En tomar Chochitos Pastillas Agüitas Tecitos Y a lo mejor Curamos Los efectos Pero no La causa Que nos está Generando El estrés Cuando nosotros Buscamos Momentos De espiritualidad Estamos Dándole Solución O tratando De darle Solución Quizá A la causa Del problema Y a qué me refiero Con momentos De espiritualidad Pues es algo Muy sencillo La espiritualidad Pues sí Es la relación Que tienes Con Dios Y Y contigo Vamos Es ese tiempo En el que puedes Intercambiar Oración Diálogos Etcétera Entonces Es muy importante Que busquemos Estos momentos Cuando tenemos A los niños Pequeñitos Es más complicado Que lo podamos hacer Pero bueno Pues entonces En ese sentido Debemos ser creativas Y buscar A lo mejor La oración Con los alimentos A lo mejor Ya que se durmieron Los pequeñitos Cinco minutos De oración Son valiosísimos A lo mejor Ponemos en la televisión En los canales católicos Como este Mundo católico Programitas Verdad De oraciones El rosario O a lo mejor Buscamos Al santísimo Una visita rápida Entrada por salida Pero Busquemos momentos Para tener Intimidad Con Dios Y así La vida cambia Y te voy a decir Por qué cambia Porque nosotros Nos estresamos Porque se nos salen Las cosas de las manos Pero cuando tenemos Estos momentitos De espiritualidad Es mucho más fácil Decirle Señor Mi tiempo es tuyo Haz con mi tiempo Lo que tú quieras Enséñame A llevar El tiempo Como tú quieras Y entonces Si tú le pones Tu agenda A los pies de Cristo Él la lleva Y entonces Pues la vida Se vuelve más fácil Porque entonces Si se pueden hacer las cosas Es porque Dios Te ayudó y quiso Y si no se pueden Es porque quizás Dios En ese momento Pues no quería Que lo hicieras Y te puso los medios Para que no Lo llevaras a cabo Si cambias un poquito Tu mentalidad Y la vuelves Un poquito más espiritual Probablemente La gente se burle De ti ¿Verdad? Porque bueno Ay qué mocha O ay qué Ilusa ¿No? Pero quizás el efecto En ti Sea completamente Desestresante Porque en lugar De llevar tú Las riendas Y el control De las cosas Se lo pasas a Dios Estos han sido Nuestros tips De esta semana La verdad es que La vida cotidiana Nos estresa Constantemente Y está en nuestras manos Que busquemos herramientas Para sacar ese estrés Y bueno ¿Por qué no pensarlo? Un tiempo me funciona una A lo mejor después ya no Y puedo echar mano De otra herramienta Como las que hemos platicado En estos tips Para que nuestro estrés No se acumule Y para que además Hagamos hábitos De sacar el estrés De nuestra vida Y bueno Pues ahora sí Hemos llegado A la parte De las secciones Y pues como siempre Lo hacemos Ahora es el momento De ver El homeschooling católico La educación en casa ¿Me acompaña? Vamos ¿Qué tal amigos? Que la paz sea con ustedes Hoy vamos a hablar Un poco del potencial De la imaginación Y lo haremos específicamente En relación con la memoria De nuestros hijos Como siempre Es importante Observar a nuestros hijos Y tratar de entender Si son visuales Auditivos Musicales O kinestésicos Por ejemplo Entendiendo esto Podremos enfocar Los esfuerzos En que entiendan Que la imaginación Puede ayudarles A mantener en la memoria Todo aquello que deseen Hace unos días Hace unos días Una de mis hijas Estudiaba la teoría De la administración Y para memorizar Las etapas Quise proponerle Que en lugar De escribir todo Que es una buena técnica Como de repaso Armar una palabra Con la inicial De cada etapa Tipo acrónimo Lo cual sería adecuado Para alguien más semántico Por así decirlo Y ella me dijo Que ella era más visual Que prefería hacer Un dibujo Entonces recordé Que en uno de mis empleos Para recordar Un script de venta Secuencial Hacíamos un dibujo Donde cada elemento Recordaba una idea Fuerza Y funcionaba Bastante bien Aplicamos un poco eso Y mi hija Fue relacionando Cada etapa Y su característica Con una imagen Tipo collage Que explicaba perfecto Lo que quería retener Emplear la imaginación A un dibujo significativo Es solo una De las múltiples opciones Que nos dan Nuestros sentidos externos E internos Para ello Elaborar un cuento Como vimos La semana pasada Además de ayudar A entender un concepto Nos ayuda a memorizar Los elementos Especialmente Los más exagerados O fantasiosos Pero si nuestro hijo Es musical Entonces podemos Intentar componerle Una canción Con música conocida Y observar su reacción Así pasó mi hermana Su examen En la universidad Los principales Héroes de la revolución Los había cantado En primaria Y cantando en voz baja Lo recordó En pleno examen Un baile También puede contribuir Como en un kinestésico Los movimientos de baile Por ejemplo Pueden resultar Suficientes Recordemos aquellos Passwords o teléfonos Que recordamos Con la mano Intentando teclearlos Y como cada lugar Nos va recordando El número Existen además Técnicas que podemos Investigar Para aprovechar Mejor la imaginación Por ejemplo Se afirma Que si nuestra memoria Fuera como un saco Al igual que cualquier Recipiente Cabría más información Si la ordenamos O mejor dicho La estructuramos Entonces Estructurar E imaginar Contribuyen A la memoria Relacionar Es otro punto clave Especialmente Relacionar Nuevos elementos A memorizar Con antiguos elementos Que tengamos presentes Ya sea de la casa O de la calle Por ejemplo Si deseamos Recordar una lista De cosas Se sugiere pensar En un cuarto Conocido de nuestra casa El propio E ir acomodando Cada objeto A memorizar En un lugar De ese cuarto Esto se refuerza Si además Nuestra imaginación Brinda una característica Exagerada Caricaturesca O específica A cada objeto A memorizar Pero si lo que buscamos Es memorizar Secuencialmente O en un orden Específico Se recomienda Imaginar una ruta O un viaje Conocido E ir colocando La lista ordenada En cada lugar Asociado Clave Del viaje Y al final Reforzar también Con una característica Exagerada Caricaturesca O específica A cada objeto Probamos en la familia Ambos métodos Solos Y combinados Con muy buenos resultados En resumen La imaginación Es clave Cuando queremos Memorizar Y podemos Emplearla Dependiendo De las fortalezas En la forma De imaginar De cada hijo Estructurar O ordenar La información Facilita Su memorización Asociar O relacionar Lo que queremos Memorizar Dando características Imaginarias A dichos objetos Ligados a algo Que conocemos Perfecto Lugar O viaje También nos facilita Dicha labor Inventar Un cuento Puede ser Muy poderoso En ese camino Una canción Un baile Etc Hay otros métodos Más sofisticados De memorización Que ya dejo A cada uno Investigue Más adelante En fin amigos El tiempo Se ha terminado Nos vemos La próxima semana Bendiciones La próxima semana Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Presenta ¿Te perdiste alguno de mis programas? Los puedes encontrar aquí. Si te han gustado, regálame un like y suscríbete al canal de Mundo Católico. En la escuela del corazón de Jesús he aprendido la dulzura. Mundo Católico. Ya estamos aquí de regreso. Y la verdad es que, como cada semana les digo, estas frases de la Madre María Angélica Álvarez y Casas, sierva de Dios, religiosa de la visitación de María, la verdad es que nos sirven mucho porque nos ayudan precisamente a tener lo que hablábamos un poquito en el último tip, espiritualidad. Y ojalá que además de poderla reflexionar nosotros como mamás, también nos demos la oportunidad de reflexionarla en familia. Porque la verdad es que cuando tenemos un poquito de espiritualidad en la vida familiar, las cosas se vuelven más sencillas. Vámonos ahora a las siguientes secciones. Por ahora, la tecnología, la app de la semana. ¿Me acompañas? ¡Vamos! Hola, ya estamos en nuestra sección de la app de la semana. Y como te comenté la vez anterior, te traigo una app de ortografía para Android. Y es, ¿cómo se escribe? Puedes encontrarla en la Play Store. Muy bien, veamos cómo usar la aplicación. En la pantalla de inicio encontrarás tres opciones. La primera es palabra correcta. Lo que deberás hacer es leer la oración que esté en la parte de arriba y seleccionar cuál de las opciones de respuesta completa correctamente la oración. Las opciones pueden ser la misma palabra pero escritas de diferente forma, así que hay que estar muy atento para escoger la correcta. Si aciertas, verás una palomita. Y podrás pasar a la siguiente pregunta. Pero si tu respuesta es incorrecta, verás una tachecita. Y el juego terminará. Y te darán la opción de salir o intentarlo otra vez. En la parte de arriba de la pantalla hay un reloj en cuenta regresiva. Si te tardas en contestar y se te termina el tiempo, también el juego termina. Al lado del reloj, podrás ver cuántas preguntas correctas seguidas llevas. Vayamos a la segunda opción del menú principal, que es sinónimos. Lo que deberás hacer es seleccionar cuál de las opciones es un sinónimo de la palabra de arriba. Por ejemplo, ¿cuál es el sinónimo de patrimonio? La tercera opción del menú es antónimos. Y es muy similar a sinónimos, solo que aquí deberás seleccionar lo contrario a la palabra de arriba. Bueno, ¿qué te parece nuestra app de la semana? Creo que es una gran forma de practicar la ortografía de una forma divertida. Nos vemos la siguiente ocasión con una nueva app. Hasta la próxima y bendiciones. En fin, cada una de estas apps han sido maravillosas. Y bueno, pues ojalá, ojalá que a lo largo de estos ya 70 programas que estamos transmitiendo, pues sean una gran herramienta. Ya tenemos toda una biblioteca de apps, ¿verdad? Para poder escoger. Y recuerda, hay temas de todo, así que, pues, ¿por qué no? Nos echamos un clavadito en los programas anteriores para ver qué otras apps pueden complementar cada una de las que te estamos presentando. Y ahora, vámonos directamente y lo más rápido posible a la sección de los deportes. El Fair Play, Deporte con Valor. Adelante, por favor. Hola, estamos de vuelta en Fair Play, Deporte con Valor. El deportista de hoy es el futbolista Jonás Manuel Gutiérrez. Y el valor es la superación personal. Jonás Manuel El Galgo Gutiérrez nació en Sáenz, Peña, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 5 de julio de 1983. Empezó a jugar fútbol por recomendación médica. Sufrió de parálisis total en la parte izquierda del cuerpo y le fue recomendada la práctica de ejercicios físicos. La mayor parte de su tiempo realizaba carreras y ganó varios premios. Debutó en el Vélez Arfield de su país. Ahí estuvo del 2001 hasta el 2005. Ese año se consagró campeón del torneo clausura, lo que le sirvió para emigrar al viejo continente con el Mallorca de España, donde estuvo tres años. Y en 2008 fue traspasado al Newcastle United de Inglaterra. Su estilo y entrega en el campo lo hicieron uno de los favoritos de la hinchada de las hurracas. En 2010, Maradona lo convocó al Mundial de Sudáfrica, donde fue uno de los hombres más importantes de la selección. En mayo de 2013, luego de un partido contra el Arsenal, comenzó a sentir un dolor muy fuerte. Luego de varios exámenes, en octubre le dijeron que tenía cáncer testicular. Cuando me lo dijeron, me fui a mi casa llorando. Le dijo Jonás a una cadena de televisión argentina. Luego de la operación, la recuperación duró un año y fue cedido al Norwich City, porque en Newcastle no había lugar para él. Durante su estancia en Norwich, volvió a sentir dolores y tuvo que pasar por quimioterapia. Sin embargo, se recuperó. Y el 3 de noviembre de 2014, le dieron el alta médica. El 4 de marzo de 2015, contra el Manchester United, fue recibido con una enorme ovación del St. James Park. Sin embargo, la situación en Newcastle no era la mejor. El equipo estaba al borde del descenso y se jugaron la vida en la última jornada contra el West Ham. En el juego, el gol definitivo lo anotó Jonás, el que selló la salvación de su equipo. Al siguiente año, llegó como agente libre al Deportivo La Coruña de España, donde ganó una demanda a Newcastle por discriminación, ya que en su proceso de recuperación, el equipo buscó deshacerse de él, ya que si el argentino jugaba 80 partidos de titular entre 2011 y 2015, habría accedido a una renovación automática de contrato. Y como fue congelado, llegó a 78. Sin embargo, salió del club agradecido con la afición que siempre lo apoyó. Actualmente, Jonás juega en el Defensa y Justicia de su país. ¡Qué gran ejemplo de superación personal! Donde Jonás no se rindió en ningún momento y pudo salir adelante. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Solo quiero jugar y jugar En fin, bendita sea Dios que aún hay ejemplos para nuestra juventud, ejemplos sanos. Que bueno, pues la verdad es que hay tantos ejemplos, tantos modelos que le presentan a nuestros jóvenes que no son tan adecuados, que es una gran alegría para mí poderles presentar estos deportistas con valor, deportes con valor. Y bueno, pues qué mejor que sea del joven al joven, porque bueno, por ahí hay un dicho, que el joven es apóstol del joven. Gracias por también darnos esta oportunidad de presentar a todos estos deportistas que tienen mucho, mucho valor. Y ha llegado ahora el momento de pasar a nuestra sección de Me Puedes Ayudar. Y bueno, en esta ocasión, en la sección de Me Puedes Ayudar, pues más que tocar algunas problemáticas o comentarios que nos han hecho, bueno, pues ustedes, queridas mamitas, hoy quiero agradecer muchísimo, muchísimo a las personas que comparten el material que presentamos aquí en este programa y bueno, también en las publicaciones que yo hago en algunos periodistas. en los periódicos de susanos y las ponen en el Facebook. ¿A quiénes me refiero? Bueno, primero que nada, al señor obispo, su excelencia, monseñor José Francisco González, obispo de Campeche, porque la verdad es que él de manera particular, pues nos hace favor de poner nuestro material, mi material, gracias a Dios, en su muro. Y la verdad es que bueno, pues esto me honra muchísimo. Bendito sea Dios que todo este material está sirviendo para que llegue a muchos lugares de la República y bueno, pues como siempre les digo, ojalá que sea siempre y en todo momento para la máxima gloria de Dios. También agradezco a monseñor, su excelencia, monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez y a la diócesis de Texcoco, porque siempre comparten nuestro programa en su página de Facebook. Gracias por confiar en nosotros, gracias por, pues esta oportunidad de compartir un poco más con estas diócesis, que la verdad es que pues siempre nos han dado su apoyo, pero también que nos permiten, nos permiten esta colaboración de manera constante. Por otro lado, también agradezco a la diócesis de Puebla, en el periódico Angelus, que también nos hace un favor de compartir nuestros materiales, también a la diócesis de Papantla, de Papantla Veracruz, porque también, bueno, pues está pasando lo mismo, ¿verdad? Estamos pudiendo compartir, compartir cada uno de estos materiales. La diócesis también, el periódico, bueno, no es diócesis, es provincia de Tlanepantla, que también nos hacen el honor de permitirnos participar con ellos. Este periódico se distribuye, además de forma digital, en ocho diócesis, y bueno, pues la verdad es que para mí es un honor que puedan poner un poquito de su confianza en este material, para evangelizar, y para lograr, pues, poner un granito de arena para tener mejores familias. La verdad es que la lucha con acompañamiento a la familia no podemos dejarla. La situación actual en México y en muchos países es verdaderamente preocupante. El ataque a la familia es grave, y por lo tanto, mientras más medios tengamos para difundir el mensaje a favor de las familias, pues siempre es mucho, mucho, mucho mejor. Por otro lado, también al mensajero diócesano de la diócesis de San Juan de los Lagos. Gracias. Gracias. Ahí escribo desde hace cuatro años, y la verdad es que, bueno, pues ha sido un excelente foro para evangelización. Y a cada una de las personas que de alguna manera nos hacen el favor de compartir el material de la página de Facebook. Gracias. Infinitas gracias. Porque sin ustedes, bueno, pues esto no sería posible. La verdad es que nos hacen mucho el favor de difundir y de que esta onda que se ha ido haciendo, valga la redundancia, que se ha ido generando, pues sea cada vez mayor, vaya creciendo, y vayamos tocando a más almas con este material. Yo siempre he dicho que con una persona, con una almita que sea tocada por alguna de las palabras que yo pueda decir en estos programas, yo estoy muy bien servida. Y pues para gloria de Dios, pues me ha concedido la gracia de ver que no es una ni dos, son muchas las personas que pueden ser beneficiadas. Gracias. Gracias de verdad. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Que pasamos ahora al resumen de los tips que vimos el día de hoy. Vamos llegando casi al final del programa. ¿Me acompañan? Para bajarle el estrés en nuestra vida, primero, dedícate tiempo. Segundo, lee a diario. Tercero, haz ejercicio diario. Cuarto, escoge un programa para ver. Y quinto, busca momentos de espiritualidad. La verdad es que estos tips son muy sencillitos, muy fáciles de poner en práctica. No necesitan de grandes aparatos o de grandes logísticas para poderlos llevar a cabo. Y pues, ojalá que te des la oportunidad de ponerlos en práctica. Recuerda que no son recetas de cocina, que tendremos que adaptarlos a nuestras necesidades familiares. Cada familia es un mundo y entonces cada una tenemos características específicas, pero sí creo que te puedan ser de utilidad como una guía o como un punto de referencia para lograr ser mejor persona, en este caso sin estrés, ¿verdad? Y así tener un mejor ambiente familiar. Ha llegado el momento, entonces, de decirles adiós, gracias, agradecer a todos y cada uno de ustedes que me permiten entrar en sus hogares. Gracias por la confianza, gracias por el apoyo. Y también, por supuesto que sí, agradecer al equipo de Mundo Católico por todo el apoyo para la realización de este programa. A Héctor, a Susi, a Martita, a Toño, a todos los que colaboran y que ponen un granito de arena para que este programa sea una realidad. Gracias. También a Martín Valverde, como siempre, por la canción Fuerza Hecha Mujer, que nos ha permitido usar como tema de este programa. A Joel Jauregui también por el permítanos usar su canción para la sección del Fair Play de Porte con Valor. Y por supuesto que sí, también a Dios, nuestro Señor, por la oportunidad de estar una semana más reunidas aquí y poder pasar esta hora entre amigas, tomando un rico cafecito, y por qué no, platicando así, en confianza, entre amigas. Y por último, como siempre se los digo, que todo sea para la máxima gloria de Dios. Hasta la próxima. Mujer, dignidad, no viene de fuera, dentro de ti, esta es tu respuesta. Fuiste ya mujer, levanta el rostro, fuiste ya mujer, a su imagen y a su semejanza. Dios pensó en ti y con eso va a estar, fuiste ya. No, no viene de fuera, no viene de fuera. Hermione, vieja mujer, no viene de fuera, sume. Y, eso es Cody, yo les laughingirmad, eso es la que saben, que eso es Rubymal superhero. Es loπό beim Boito, es que tu toma la lógica, a los cros, yebeja musical, Gracias por ver el video.